A punto de concluir su mandato, el gobernador Silvano Orioles se declaró un perseguido político por el régimen de la 4T, que no permite las voces disidentes ni el señalamiento, pero advirtió que su cruzada no parará porque existe el riesgo real de que se instale un narco gobierno en Michoacán. Durante el mensaje de su sexto y último informe de gobierno, el periodista acusó que está en el regreso de un México centralista y auditorio causante de la polarización, división y écono social de pobreza y marginación, pero lo más preocupante, permisivo con los grupos acriminales. Me ha puesto en la posición de persecución política porque es el sello del gobierno federal. A pesar de que el presidente repite de manera reiterada que lo suyo no es la venganza, los hechos dicen todo lo contrario. En este contexto tan complejo, a consta de mi propia seguridad, estoy decidido a seguir denunciando y demostrar que el pasado 6 de junio en Michoacán hubo una narco elección. No le temo a la persecución política, esa es la peor herramienta de quienes hoy gobiernan. Con ella le ponen el verdadero rostro a su nuevo régimen porque son la contradicción viva de lo que juraron combatir. No les tengo miedo, no me esconderé. Sepan desde ahora que daremos la batalla por México. Con información Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.